Ahora en la radio ponemos la lupa sobre todo lo que nos pasa todos los días, las preguntas que todos nos hacemos, las respuestas que buscamos todos los días, todo el análisis profundo de la actualidad política bajo la mirada de los que más saben, actualidad nacional y provincial, el análisis de la política de Hugo Shira en el quinto poder con Mónica. Muy bien, 10 de la mañana, 11 minutos en la República Argentina, ya lo tenemos aquí en el estudio a Hugo Shira, bueno, para analizar todas estas cuestiones que tienen que ver con nuestra actualidad política. Bueno, aprobación en general de la ley bases, podríamos decir que ahora el gobierno ya cuenta con los instrumentos necesarios para empezar a gobernar, y también, digo, ha sido fundamental, porque esto lo hemos dicho también en otras oportunidades, el rol que ha cumplido francos en las negociaciones, porque creo que hasta aquí mi ley venía comportándose casi como este muchacho chico, ¿no? Como dicen nuestros padres, nuestros abuelos. Claro, claro, ¿viste? Hace berrinche, ¿no le gusta algo? Hace berrinche. Bueno, va a tener que empezar a aprender que la política fundamentalmente tiene un trasfondo de negociación, ¿no? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Negociación y conflicto, porque lo que ocurrió la semana pasada, el miércoles pasado, fue justamente, por un lado, el Palacio, el Senado, aprobando muy ahí sobre el límite, 36 a 36, fue el voto general, desempató la vicepresidenta Villaruel, y después en muchos otros temas, también la cosa quedó 35 a 37, 37 a 33, alguna que otra abstención, porque se fue analizando capítulo por capítulo después cada uno de los ítems. Mientras en la calle estaba todo el proceso de movilización, que fue importantísimo, hubo varias cuadras en torno al Congreso, y por eso fue importante también el nivel de represión, y sobre eso me voy a detener después en la segunda parte, que hizo aplicando el protocolo la ministra Bullrich, con el apoyo, obviamente, también de la Ciudad de Buenos Aires, que es un gobierno aliado, y su policía. Ahora, vamos a ver, básicamente, me voy a centrar en un punto de la ley base que tiene muchos elementos, voy a centrarme en dos, uno que tiene que ver en general con el pueblo trabajador, que son las reformas laborales, y el otro que tiene que ver con las élites económicas que controlan el país y las que quieren venir a controlarle, que es el régimen RIGI, esto del régimen de inversiones y garantías para las inversiones. En el tema de la reforma laboral, los puntos en general se han resuelto todos prácticamente en contra de los laborantes, salvo un pequeño detalle, que mucha prensa adicta al gobierno señaló como un gran triunfo, gran triunfo, que es el hecho de que cuando haya una mejora laboral, una mejora en las paritarias, el trabajador en muchos sindicatos tiene que después pasarle un porcentaje al sindicato, de lo que se logró como reforma, como mejora salarial. Esto ahora queda supeditado a que cada laburante le indique expresamente a su patrón que quiere pasarle al sindicato ese porcentaje. Mucha gente se molesta habitualmente, creo que con razón en general, porque los sindicatos cobran estos plus. Los sindicatos cuando hablas con el sindicalista, bueno, nosotros hicimos esta negociación, esto es un plus que a nosotros nos sirve como si fuera una cota adicional para el sindicato, para volver después en servicios, etcétera, 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 servicios a los propios laburantes. Bueno, este punto a partir de ahora, entonces, queda no obligatorio en aquellas paritarias y con aquellos sindicatos que exigen hasta este momento el tema. Todos los demás puntos, en general, corren en contra del laburante. Para empresas menores de 5 empleados, que son la inmensa mayoría de las empresas del país, a partir de ahora queda una figura de colaborador, por la cual el trabajador no tiene prácticamente más que la relación de dependencia en cuanto al salario, pero el empleador no tiene la obligación de aportar ni para el sistema previsional ni para su obra social y prácticamente con eso se estaría actualizando todos los temas que tienen que ver con la no registración, con el negreo. Se blanquea básicamente el trabajador no registrado en empresas de menos de 5 trabajadores, que son la inmensa mayoría de las empresas del país. Estamos hablando de más del 50%. Recordemos que todo lo que es PYME o micro, MIPES, las micro y pequeñas empresas, aquí como en la mayoría de los países del mundo, bajo el capitalismo desarrollado, son las que dan la mayor cantidad del empleo y las que tienen no el mayor peso en el Producto Bruto Interno, que eso siguen siendo siempre las grandes. Pero que sí son generadoras de trabajo. Pero sí son generadoras de trabajo. Bueno, esto desde la perspectiva del desarrollo del sistema, te dicen, bueno, esto va a favorecer la generación de impuestos de trabajo. Desde la perspectiva del trabajador no hay mejoras en cuanto a los derechos laborales que tiene, al contrario, se legalizan la falta de derechos que tienen que ver básicamente con la cobertura hacia futuro, que es la jubilación, y la cobertura de salud. Dos temas muy fundamentales que los trabajadores no tienen, no van a tener de aquí en adelante. En el ámbito del Estado, por ejemplo, se puede pasar a disponibilidad a un trabajador de un área, y si a los 12 meses no tiene puesto un nuevo puesto de trabajo, cae inmediatamente su contrato y queda despedido. Se crea nuevamente en la discusión de paritarias entre empresas, cámaras empresarias y sindicatos, se va a ver en cuáles se va a aplicar o no, con una desventaja general para el sindicalismo que hoy está a la defensiva y debilitado. Se crea el mismo régimen de indemnización por despido que tiene el sector de la construcción. Esto es, del salario del trabajador se destina una parte a una bolsa, a un fondo. Si queda sin trabajo, después de ese fondo va cobrando la indemnización por la cantidad de tiempo que le permita justamente el fondo que se ha cobrado. Esto elimina también todo riesgo indemnizatorio. Entonces se puede, digamos, a partir de ahora va a ser gratis despedir trabajadores. Nuevamente, en una economía en expansión y crecimiento, puede ser un dato anecdótico. En una economía fuertemente detractiva y recesiva, es un dato central para los laburantes. Es más fácil ahora despedirlos que lo que fue con anterioridad, porque va a haber un costo laboral prácticamente cero para quien los despida. Eso reitero en aquellos segmentos o sectores donde se termina imponiendo esta modalidad. También se eliminan las multas por falta de registro de trabajadores y trabajadoras. El proyecto que elimina todas las multas, que en general agravan las indemnizaciones, en la práctica reduce a la nada el riesgo de tener trabajadores no registrados. Si no hay multas, continúan indefinidamente no registrados. El día que se los denuncia, bueno, se denuncia la situación irregular, la empresa no va a tener mayores costos por esa cuestión. Entonces, la obligación de registrar empleados en negro tampoco pasa de ahora en adelante a ser algo efectivo y fuerte. O las multas son bajas o no hay multas. En este caso se decidió directamente, en este acuerdo de la mayoría de las dos cámaras, directamente eliminar las multas. La multa por despido de una trabajadora no registrada que se desempeñe bajo el régimen de amas de casa también está incluido en esta situación, que es una gran cantidad de mujeres que están en el ámbito hogareño, trabajando como empleadas domésticas y que también se van a ver afectadas en esta situación. Se prevé la ampliación del periodo de prueba, era hasta aquí de 3 meses, se pasó a 6 meses, y con la posibilidad de extenderlo por vía de paritaria a 8 meses. En el caso de empresas medianas, de 6 a 100 trabajadores, y hasta 12 meses en el caso de empresas con menos de 5 trabajadores. Obviamente el riesgo siempre es, aquí, bueno, te tienen un año, después deciden desvincularte, traen a otra persona, te tienen otro año y así te van desvinculando, definitivamente no hay estabilidad en el empleo. Muchos empleadores dicen, no, pero a mí me cuesta formar un trabajador, no lo voy a andar despidiendo de un año para el otro. Está bien, es en algunos casos así. Hay actividades que son así. Hay actividades que son así, obviamente. Claro, pero quieren mucha formación y después todo ese conocimiento... Obviamente no se puede hacer en esos términos ese tipo de situaciones, pero la ley está. El problema es que la ley queda. Entonces va a haber muchas otras actividades en las que vos podés ir rescindiendo. Si tenés un gondolero que tiene que poner cosas en la góndola, es un trabajo que en un día se aprende, por decirlo de alguna manera. Reemplazarlo al cabo de 6 meses, 8 meses o un año, por otro que va a estar en condiciones de precariedad, puede tranquilamente desarrollarse en esos términos. En general, todas estas reformas no favorecen a la juventud trabajadora. Un sector amplio de esa misma juventud que fue la que votó a este gobierno. A ver, otro detalle. La legislación, por ejemplo, dice... Bueno, en el caso del Estado se criminaliza la posibilidad de estar en huelga. Un empleado que vaya a... Y en general, se puede... Sancionar. Sancionar. Ajá. Y también se puede descontar el día de huelga. Que esa es una vieja discusión, digamos. No trabajaste, pero entonces no tenés que cobrar. Sí, pero estamos en un conflicto laboral en la que la parte más fuerte, en principio, que es el empleador, dice que no quiere dar tal o determinado derecho o no quiere pagar más, etcétera. La huelga es el método que tienen los trabajadores para lograr imponer sus condiciones, de alguna manera. Claro. Desde la perspectiva del empleado, la falta de derecho de huelga significa que con qué capacidad va a lograr discutir con el empleador cualquier tipo de mejora laboral. Claro. Por favor, está bien, en algunos casos puede haber alguna relación, sobre todo en algunas micro o pequeñas empresas, alguna relación más humana. O va a haber un arreglo individual, digamos. O arreglos individuales. Claro, cada uno va a ir y va a pelear por lo suyo. Vas a terminar peleando por lo suyo, obviamente, en el divide y reinarás, individualmente cada uno no la consigue. Por eso, en la disputa ideológica dentro de la sociedad están las dos grandes líneas, el individualismo burgués, que dice cada uno por la suya, pero lo hace desde una posición de fuerza, y la cooperación colectiva de los laburantes entre sí. Sí, juntos somos menos débiles y podemos más. Esa es una discusión ideológica. Ahora, si el laburante tiene la visión individualista, bueno, va perdiendo. A menos que algún día saque la grande o que se independice y le vaya muy bien en la vida y se transforme en un individualista pequeño burgués o burgués que, bueno, salió ganando. Pero esos son uno de mil casos en general. O sea, en general, la reforma laboral, y esta es la primera parte, digamos, los modelos vigentes, sobre todo el norteamericano, por ejemplo, es el de una sociedad en la cual se eliminó todo tipo de legislación laboral, o casi todo tipo de legislación laboral, y se rigen por las leyes de contratos civiles y comerciales. Ajá, sí. El contrato, la ley laboral no existe como foro aparte, sino directamente los temas, te resuelve todo como una simple situación de contrato entre partes presuntamente iguales. En el otro extremo está el RIGI, el régimen que le da todas las garantías a las inversiones, sobre todo a las mayores de 200 millones de dólares. Ahí dejo solo un detalle, porque estas son cosas muy complejas, y cuando uno va leyendo, estamos hablando de más de 20 materias en las cuales se ha innovado, así como el tema laboral se innova en muchas otras materias, y cada sector tiene que ir a ver dónde me pegan. Claro. Porque estas reformas, en general, no se han hecho. En el discurso es, con esto vamos a tener muchas más posibilidades de, en la práctica, en una economía recesiva, en caída, etc., con muchos conflictos y complejidades que no se resuelven, las cosas son de otra manera. En el caso del RIGI, cualquier inversión externa, primero no se pregunta de dónde salió la plata. O sea, Argentina puede ser un gran lugar para blanqueado de dinero, de todo tipo. Segundo, al cabo del tercer año, no hay necesidad de dejar ningún peso dólar en la Argentina. Es decir, y por 30 años, o sea, los 27, vos haces una inversión por 30 años de más de 200 millones de dólares. A partir del tercero, toda la ganancia que obtenga la podés dejar afuera. Si esto es un tema que tiene que ver con el extractivismo, que es el gran ganador de esta época, minería, agro, sector agroexportador, Bueno, el litio que está ahí también. El litio, todo ese tipo de temas, el petróleo. Entonces, las inversiones que se hagan en esos lugares a partir del tercer año ya no precisan. Vos vendés afuera, ni siquiera precisás repatriar los dólares, quedan afuera. Obviamente te dicen, no, pero esto es para ayudar a que vengan más inversiones al país, que salgamos adelante. Argentina ha hecho muchas de estas variantes y no ha logrado nunca tener más inversiones. En América Latina estamos en cuarto o quinto lugar. Muy por delante está Brasil, que no tiene ninguna de estas legislaciones. Ni siquiera en la época de Bolsonaro lo hizo. Podés decir que tenemos un techo. Llegamos hasta ahí y... Es que el inversor externo mira otras cuestiones. Está mirando, por ejemplo, la infraestructura que tenés. Está mirando el costo laboral que tenés. Bueno, en eso lo están bajando. Cada vez se gana menos. El tema también de todo lo que es legislación. La estabilidad del país, básicamente. Si vos tenés una legislación muy fuerte y restrictiva en ganancias, pero ellos dicen, a ver, yo tengo que dejar acá el 40%, o el 60%, y me llevo el resto. Pero un país estable que dentro de 40 años va a estar así, bueno, multiplica 40 por 40, y ya tenés otra imagen. Claro. Pero acá dentro de 4 años no sabemos qué va a pasar. Y no, no sabemos lo que va a pasar en poco tiempo más. Porque después me pongo a charlar un poquito lo que fue la represión para señalar que entramos en una etapa muy convulsiva con esto. Pero quiero decir, estos regímenes... Por ejemplo, Brasil no tiene ninguno de estos regímenes. No tiene acuerdos de libre comercio con ningún país, fuera de los que hizo en el marco del Mercosur, por ejemplo, y algunos muy particulares. Y está en el BRICS, además. O sea, está en el mundo occidental, está en el mundo del BRICS, que se están separando los dos. Puede recibir plata de los dos lados. Argentina decidió no unirse al BRICS. Mejor, Milley decidió que Argentina no se una al BRICS. Tremendo error, porque de ahí no nos llega plata. Y ahora estamos con un acuerdo muy precario, que se logró también esta semana pasada, con China, para que no nos empiece a cobrar ahora el swap que le estamos debiendo y que iba a vencer ahora a fin de mes. Pero es difícil esa relación porque no somos socios en este momento en términos políticos, al contrario. Nos peleamos con los árabes. Hubo una reunión de 19 embajadores, porque estaba el de Palestina. Milley no fue a esa reunión en Buenos Aires. Porque eres simplemente un seguidor de las políticas de genocidio que está realizando Israel contra el pueblo en la Franja de Gaza, contra el pueblo palestino. Sin preguntar cuáles son los crímenes que se están cometiendo ahí. Simplemente apoya a Israel. Nuevamente, todo un país en torno a las decisiones de un individuo y de la camándula que está alrededor de él. Y poniendo en duda este tipo de otras cuestiones. Donde también, y en este caso los árabes no son comunistas. Que es la excusa con respecto al bris. Escusa estrafalaria por otro lado. Son inversores como cualquier otro inversor y tienen petrodólares, que es lo que la Argentina necesita. Entonces, ese es otro detalle. Y ahí bajo entonces a la otra cuestión, que es la represión que hubo en la calle. Yo dije que había una gran movilización. Los drones que sacaron mostraban no menos de tres cuadras de movilización bastante compacta en torno al Congreso. La represión que se vino posteriormente con gente que está detenida ahora, sin haber todavía formalizado, por lo menos hasta lo que leí esta mañana, ninguna denuncia, pero verbalmente tanto Bullrich como Milley dicen que han detenido terroristas que quisieron hacer un golpe de Estado. Hubo movilizaciones más grandes en el país y no fueron terroristas y no terminaron en golpes de Estado. ¿Querés en la teoría de los infiltrados? Por supuesto. Sí. Por supuesto. Eso es lo que iba a decir. Es una vieja táctica en la historia argentina. Esta de infiltrar gente, hacer un hecho muy estruendoso, como fue volcarle un móvil a un medio de prensa, lo cual resulta mucho más espectacular, porque obviamente pones a ese medio y a todos los medios colegas en torno a esa cuestión. Y lo de la teoría de los infiltrados, uno lo puede decir, es una teoría, pero resulta que en una de las entrevistas que le hicieron, creo que fue en la nación más, uno de los movileros de cadena 3, que era el medio atacado, dijo que la gente que él alcanzó a ver que atacaba no era gente del entorno que se movilizaba en torno en ese momento. Y al contrario, dijo, los que vieron que estaba pasando se fueron apartando. Y esto eran caras extrañas. Las caras extrañas que cayeron. Ese es un viejo trabajo de los servicios. Como se dice habitualmente, o se decía habitualmente en los medios periodísticos y políticos. Es decir, en otras épocas se decía, era la SIDE la que mandaba a alguno de sus operativos a armar este tipo de cuestiones. O eran, en la época del proceso, eran los militares que infiltraban sus grupos de tarea para hacer este tipo de cuestiones. Bueno, acá hay mano de obra que está trabajando entre los servicios amplios que actúan sobre la sociedad argentina y que probablemente estuvo haciendo eso. Me decís, ¿tenés 100% de seguridad? No, 98-99%. Porque es el modus operante histórico. Y lo que vos tenías que hacer era justamente generar una situación de descalabro, echarle la culpa a los manifestantes que estaban ahí, volver a demonizar a estos sectores, para después hacer la represión que se hizo. Fue una jornada gloriosa para Bullrich, porque pudo aplicar su protocolo, incluido el trabajo de los servicios, y le salió muy bien. Ahora tienen ella y los medios adictos al gobierno, cuatro o cinco terroristas, entre comillas, sobre los cuales se va a desarrollar todo el esquema mediático del seguimiento de qué estuvieron haciendo esta gente que es terrorista. Al discurso de Milley y de los libertarios y de la extrema derecha le viene perfecto, porque estos ya pasan a ser comunistas, terroristas, golpe de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y, en la práctica, es empezar a ver en qué medida les resulta fácil la represión con este modelo económico. Con el modelo económico que tiene la ley base, es la primera ley de las tantas que Milley quiere hacer para aplicar sobre la casta. Y quiere la casta a nosotros, el pueblo laburante. Entonces, fue una jornada totalmente positiva para el gobierno, salió la ley bases, ahora diputados puede retomar las posibilidades de las reformas que se hicieron en el Senado, volver atrás y mantenerlas de diputados. Las reformas fueron un poquito para suavizar algunas de las cuestiones. Y el gobierno tiene ya la experiencia de cómo hacer para reprimir al pueblo cada vez que se movilice. Además, ahora tienen que actuar con mucha fuerza sobre la gente a la cual han metido en la cárcel. No solo hay apremios y torturas que ya se han denunciado, sino que, además, esto tiene que servir como un antecedente para lograr que el resto tenga miedo. Para frenar las próximas. Miren lo que les va a pasar la próxima vez que se enfrenten con nosotros. Por eso digo que el gobierno de Milley empieza ahora a gobernar desde la semana pasada. Porque ya tiene las leyes y los medios, las leyes, la legalidad y el poder represivo para poder llevar adelante todo el proyecto. Y eso va a entrar a discutir, y aquí voy cerrando, a discutir con un tema muy subjetivo en la sociedad, la esperanza. Ahora que gobiernan con la ley de su lado, y no solo con el apriete y el torniquete del presupuesto reconducido del año pasado, mucha gente se va a empezar, que lo votó básicamente, del 56% que lo votó, se va a empezar a preguntar si en realidad cuando Milley hablaba de casta, la casta no éramos nosotros. Y ahí en donde la esperanza que hoy todavía sostiene a Milley, más o menos la mitad de tabla, y como el político que todavía tiene mayores posibilidades, va a empezar a erosionar o a erosionarse con esta situación que empezó a darse la semana pasada. Así que hoy, reitero, desde la semana pasada, empieza recién el gobierno de Javier Milley en todas las características y con todas las consecuencias que uno venía señalando desde hace algún tiempo a esta parte. Hugo, gracias como siempre, muy amable. 10 de la mañana, 35 minutos, vamos a las noticias. Spreáfico Equipamientos, División Plásticos, tanques de agua de 5.000 a 20.000 litros, cisternas de 10.000 a 20.000 litros,